Hola, mi nombre es Rita y hoy quise mostrar mi rostro y nada, para que me vean y nos conozcamos. Quiero decirles que hace algunos días que, yo creo que ya hace como un mes que abrí mi canal, he puesto algunas de las cositas que he hecho, algunos trabajitos, algunos mini álbums, algunas cositas que he hecho de las que me siento muy orgullosa porque yo estas cosas no las podía hacer. No sabía cortar, no sabía medir bien. He aprendido mucho con todos ustedes. Muchas gracias por todos los videos que ustedes hacen y que los comparten, de los cuales yo he aprendido mucho. No voy a mencionar nombres porque la verdad son muchas, muchas las que me han ayudado. He conversado con algunas. Gracias por ser tan atentas y por estar ahí siempre dispuestas para las que estamos empezando. Suscríbanse a mi canal, apóyenme y voy a seguir aprendiendo. Así que sigan haciendo sus videitos y sigan haciendo esas maravillosos trabajitos que ustedes hacen. Y bueno, yo quisiera algún día hacer como ustedes, aprender como ustedes y hacer esas maravillas que ustedes hacen. Hoy les quiero mostrar un maletíncito que le hice a mi nieto porque cuando él era pequeño, todavía es pequeño, pero cuando era más pequeñito, pues él tenía estos trabajitos. Y estos trabajitos yo se los quiero guardar y se los quiero conservar para que cuando él sea más grande, pues los tenga, que los pueda ver, que los pueda disfrutar. En uno de los tutoriales que vi, vi algo así parecido a esto. Y bueno, yo hice mi propia versión. Esta es la versión que yo hice. Este maletín le hice divisiones adentro y le hice aquí como un acordeón para que pueda abrir y guardarle a él todos sus trabajitos. Esta es la versión que yo hice. A mí me gustó mucho y disfruté mucho haciéndola. Y pues nada, estoy medio nerviosa. Pues nada, suscríbanse a mi canal y los espero. Y voy a seguir subiendo mis videos para tener mi récord de las cositas que voy haciendo. Muchas gracias. Bye.